Manuel es el propio taxista barranquillero que nos da la bienvenida al carnaval de Barranquilla en la chachara. ¿Tú de qué barrio eres? De aquí, Simón Bolinca, Simón Boloncho, Simón Boloncho y don René Valenciano a bordo. Valenciano. Goliadora. Goliadora, el máximo que no ha podido salir más nadie en la historia. Nos dirigimos hacia la lectura del bando del carnaval 2015 en la ciudad de Barranquilla. El taxis del propio Manuel, el propio más carnavalero. El man gozón, el man que se la vacila. Con el lado arriba, sí, señor. Siempre en Barranquilla. ¿Qué, Barranquilla es la ciudad que es? La ciudad hermosa y cariñosa. Y también, como dice por ahí, dicen que la ciudad es que florece para todos. Uy, cómo. ¿Quién la dice? Que ahí lo dice Manuel de Alatron Jaira. Es lo mejor. ¿Ahorita? Es muy alejante. ¿O no es así? ¿Familiar? Estoy completamente de acuerdo. Claro, eso no es más. Eso es lo único. No le busques que para allá, que para otro sitio. Aunque aquí hay un sitio que los almenos que es bacano también. ¿Cuál? La oficina Checo, ahora se llama la oficina Checo. Ah, sí, la que está aquí en la 46. No, bacano. ¿Aquí en la 46? Sí, sí, señor. Ah, sí. Pero no, sí, pero... No, no, nada que hacer con la trova. Pero no, nada, ninguna. O sea, para cambiar la mejor dicho, tiene que venir mejor dicho. Después de esta, la estación que están a 8. Ala, hay que estarle la gente de Barranquilla, ala. Bacano. Ah, tú sabes que la gente de Barranquilla es lo que más le gusta. El peado del carnaval y la lectura al bando para los alas de aquí para adelante. Ala, pero me dice que son alas muy mamadores de ron, ala. Mamadores de ron. Ay, hermano, eso dicen los bocanos que hablan mal de nosotros. Ah, mucho la chisba, hermano. Ustedes son mamaburra y mamarrón. Ustedes no quieren trabajar. Ustedes son una partida de flojo. Imagínate tú. Ala, ¿y usted qué piensa de eso? No, no, no. Quizás me llamo. Nosotros somos un burro. Ay, ay, que ala. Y dije, no, hermano, yo no sé. Hay gente floja y hay gente una mediadora como todos. Pero bacano. Bacano, bacano. Este, este carnaval de Barranquilla lo envidia un poco de ciudad. A mí me gusta el motilado. Lo envidia Bogotá, lo envidia Medellín. Es lo mejor. Primo, ¿y quién te motiló, primo? Ah. ¿Dónde te motilas tú? Yo me motilo con una, una gay. Sí. Sí, señor, tiene buena mano. Es lo único que me pone el pelo bien. Cha, 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 cha